hola queridos rumies la mansión house en cómo están y a todos los que nos ven y todavía no se han suscrito pues suscríbanse para que sigan viendo todos los vídeos todo lo que estamos subiendo y todo lo que estamos haciendo en facebook gaming hoy les quiero mostrar cómo se doma un bendito becos ya lo mostré una vez pero fue un nivel muy bajo ahorita estoy tratando de tomar un nivel 230 en un servidor hard entonces ya voy un poco más de la mitad pero lo que yo quería mostrarles y explicarles porque en el otro vídeo anterior no explique nada sobre cómo hacerlo entonces es relativamente sencillo aunque como siempre todo tiene su grado de complejidad y eso es lo que yo quiero explicarles hoy primero lo que yo estoy usando en el momento de tomar el eco es un traje gil si necesitamos el traje gil y así como lo estoy mostrando ese traje verdecito con el fin de que no nos detecte tan fácilmente el dinosaurio vale aparte de eso aquí en los slots aquí 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 exactamente ahí ahí es donde se pone el bálsamo y el kibble qué tipo de kibble le gusta para domar al eco le gusta el kibble de dilophosaurio vale eso yo comúnmente lo compro en la mesa del chef ya he mostrado en otros vídeos como como comprar la mesa del chef y ahí pueden comprar los kibble de dilophosaurio en este caso yo aquí tengo en la trampa tengo también un canguro si quieren saber cómo se llama un canguro pues dejen en los comentarios y ya los voy a estar respondiendo para saber si les está gustando lo que estoy haciendo verdad también entonces este es un un equus nivel 230 y lo domé con un bálsamo por 10 y muchos 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 kibbles de de dilophosaurio vale un kibble normal sube 1.5 por ciento si lo usa sin bálsamo entonces tendrían que gastar como que yo creo unos 40 y tantos kibbles para poder subir de para poder este domar el caballo es tardarían yo creo fácil una hora así que lo recomendable ahí es de que usen mejor el bálsamo por 10 porque con eso me dio un 15 por ciento de velocidad para poder tomar el dinosaurio entonces yo se los dejo mucho y encarecidamente les recomiendo 15 en el bálsamo por 10 porque va a ser mucho más sencillo domarlo en el ecos en este caso la manera de cómo domar un ecos es acercarse por atrás con el traje de gil y vale acercarse a gachaito y llegar y ponerle aquí ahí donde está la lista es esa esa barrita ahí se pone el kibble se lo dan siempre y cuando aparezca que le deben de dar él el bálsamo vale recuerden mucho eso porque cuando ya lo asustaron al al caballo o ya se montaron antes ya queda asustado y ya no acepta el bálsamo así nada más en este caso yo le estoy mostrando la manera más fácil de tomar lo que es acercarse por atrás darle bálsamo y conforme lo vaya pidiendo darle el kibble vale en este caso si son 15 por ciento me debe haber costado 7 kibble ajá 7 kibbles para poder tomar un caballo nivel 230 vale entonces en este caso mira está en nivel 230 y subió a nivel 267 porque tan poquito en niveles porque el yo se lo estaba tratando de dar pero de repente se movía se movía el caballo y luego me comía yo el kibble entonces para que no sólo lleven 7 kibble sino que lleven más yo llevé 12 porque me comía algunos y aparte ahí está y aparte de que cada vez que yo trataba de darle cuando tenía hambre curiosamente el canguro luego se atravesaba y luego no le podía dar en este caso pues no es recomendable tener los dos dinos ahí para que los puedan tomar sino que nada más tengan solito el caballo en la trampa y sea más sencillo domar vale para que lo tomen mucho en cuenta esa parte y no estén desperdiciando muchos kibbles como yo lo hice y esa es la manera como se puede tomar un eco que come el eco es bueno comúnmente come este zanahoria raca raca y este y vegetales vale también puede comer verde lo básico que puede comer un eco y aparte si en algún dado caso ustedes ya echaron a perder al eco de que ya se montaron o de que hay mucha gente que está siempre oyendo el eco en ese caso ya no les va a aparecer la opción de darles el bálsamo ni el kibble en este caso para poderlo tomar es de una manera más difícil a él ahí si viene la versión difícil que es donde tú tienes que montar al dino darle el bálsamo te va a tirar y después te tienes que volver a montar y en ese momento te va a pedir que le des el kibble de dilafrosauri se lo das así como les mostré ahí abajito lo ponen ahí y ahí ponen el kibble entonces cada vez que les pida le tienen que estar dando click al kibble para que él se lo esté comiendo y esté dando vueltas 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 hasta que le vuelva a pedir y usted le vuelvan a dar en caso de que ustedes se le den antes de que lo pida o mucho después de que se lo pida en automático el eco los va a tirar de la montura y volver a comenzar y por cada vez que los bote se va bajando muy rápido el porcentaje de la doma pues para que lo tomen en cuenta de que si es necesario si es necesario hacerlo así para que sea mucho más sencillo vale con el traje de gil y con el bálsamo por 10 y con los kibble de los consagros para que de alguna manera sea mucho más sencillo ya tomó yo tengo un vídeo anterior donde muestro cómo tomar el lejos de un nivel muy bajo vale misma técnica mucho más rápido vale y con y que se le sube de alecos bueno para que no muera tan fácil yo le recomiendo un poco de hp de vida y de ataque porque de ataque porque el lejos es del mientras más ataque mejor porque puede dormir al a los dinosaurios o sea en vez de que ese es ballesta y en vez de que utilices este arcos o rifles puedes usar el caballo y de estar dándole patadas al dinosaurio para que se duerma vale como se utiliza como se puede hacer eso bueno en la pantalla de la izquierda de la del celular le van a estar dando así con los dos dedos de manera que el caballo tire patadas hacia atrás y con esas patadas le dan al dino y va a hacer que se duerma el dinosaurio vale esa es una manera cuando estás empezando por eso en la misión del caballo empieza como el 20 25 de manera que tú puedas tomarlo y con él también puedes tomar a otros dinosaurios vale entonces si hay algo que se me pasa si tienen todavía dudas después de todo esto por favor déjenlo en los comentarios y si les está gustando el vídeo y todo lo que estoy haciendo pues manito arriba me regalan un rico like ahí cerquita ahí es donde dice like y si todavía no se han suscrito pues suscríbanse que los estoy esperando a todos a que cada vez crezcamos más ya somos más de 400 ya vamos en el camino hacia los 500 así que sean parte de la mansión house no cuesta nada es totalmente grande y recuerden este es el único lugar donde jamás van a pagar renta el único lugar donde no pagas renta sólo por pertenecer a la la comunidad vale entonces nos vemos a la próxima queridos rumis chau chau